Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ex piloto 7 veces campeón mundial Michael Schumacher bueno, como ustedes saben, saben que la representante de Michael Schumacher niega las últimas especulaciones sobre el estado de salud de Schumacher hablaban de que el mismo mismo piloto alemán podía caminar y levantar un brazo y bueno, la misma Sabin Kemp ha tenido que ha tenido que dementir informaciones falsas sobre el estado de salud del ex piloto y una revista de Alemania adelantaba que el alemán ya podía caminar y levantar un brazo y sin embargo Sabin Kemp ha aclarado que eso no es así bueno, yo no estoy seguro, por ahora yo no sé nada de la salud de Michael Schumacher solo sé que hace dos años tuvo un accidente en esquí en Francia yo sé que Schumacher tuvo un accidente en esquí en Francia, en Meribel y luego ese accidente, en ese accidente casi pierde la vida casi pudo haber muerto en ese accidente y meses después despertó del coma y fue llevado a una clínica de rehabilitación en Suiza y ahora está en su casa de Suiza continuando con su rehabilitación bueno, espero que sea posible espero que sea posible que se recupere pronto Schumacher así que le deseo a la familia Schumacher buena suerte con esto me despido, nos vemos en el próximo video fuerza a la familia Schumacher adiós, soy TF Coyote F1, que a mí fuera, chao